Bueno, más que todo es un apoyo que está brindando nuestras Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Policía Militar y en coordinación con el Comité de Contingencias COPECO para poner a disposición un vehículo de carga pesada tipo rastra que estará trasladando un total de 50.180 libras de ayuda humanitaria. Toda esta ayuda humanitaria preliminarmente va a salir de COPECO, de Ucigalpa, con destino al sector de la Ceiba Atlántida. Ahí posteriormente se trasladará a la base naval de Puerto Castilla, Colón, donde será trasladada vía marítima hacia el departamento insular Islas de la Bahía y de igual manera, gracias a Dios, toda la ayuda humanitaria comprende un total de 900 raciones, 2.000 frazadas, 500 kits de bebés, 600 baldes plásticos que estarían siendo trasladados a través de este contenedor que ha puesto a disposición nuestra Policía Militar de Orden Público. ¿En cuánto tiempo estaría llegando hacia su destino a esta ayuda humanitaria? Bueno, el caso de salir hoy ya estaría en Ceiba y durante el día de mañana ya sería el traslado en su totalidad hacia la base naval de Puerto Castilla y posteriormente a través de embarcaciones de la Fuerza Naval trasladarlo a lugares, como lo mencionábamos, Islas de la Bahía y gracias a Dios sabemos que estas zonas han sido afectadas por las constantes lluvias que se han registrado en las últimas horas producto del frente frío, hay varias familias que han quedado damnificadas y va a ser de gran apoyo toda esta ayuda humanitaria que será destinada a las personas afectadas, a las familias en su mayoría. Más o menos una estimación de cuántas personas se verán beneficiadas con esta ayuda humanitaria. Estamos hablando de varias familias, son 50.180 libras, podemos decir que son aproximadamente más de 900 personas que pueden ser, casi mil personas podrían ser beneficiadas, incluyendo lo que son núcleos familiares. Cada ración de alimentos contiene lo que son granos básicos, frijoles, arroz, azúcar, pastas, estamos hablando jabón, pasta de dientes, entre otros apoyos que serán destinados para las familias. ¿La Policía Militar del Orden Público siempre está en su cumplimiento de deber y colaboración hacia la población hondureña? Claro que sí, en los momentos más difíciles, momentos de inundación, momentos de diluvios tropicales y otros problemas que en algún momento se puedan registrar en la población en caso de necesitarlo, nuestra Fuerza Armada dice presente, para apoyar con sus capacidades logísticas, tierra, aire, mar, y en este caso serían operaciones terrestres y posteriormente operaciones marítimas que estaría realizando la Fuerza Naval para trasladar la ayuda humanitaria y la Policía Militar poniendo a disposición lo que son los vehículos de carga pesada. Gracias por ver el video.